En Marandúa Noticias seguimos conociendo las denuncias ciudadanas y esta vez estamos con María Garzón, ella es una habitante de la vereda Triunfo 2 en San José del Guaviare y estamos con ella porque nos va a comentar una situación de la escuela. Buenos días a Marandúa y cuéntenos de qué se trata. Buenos días, yo soy la representante de la Asociación de Padres de Familia. Desde el 24 de febrero del año en curso se nos presentó un fenómeno natural que puede pasar en cualquier institución un árbol cayó sobre nuestro techo de la escuela y averió buena parte de la institución. Se le hizo el respectivo solicitud al secretario Luis Carlos Granados para que nos colaborara en lo más posible el arreglo del techo hasta el momento no ha llegado ninguna solución las lluvias siguen incrementando y pues obvio que el salón donde reciben clases los niños en parte se inunda y pues la verdad ya con los padres de familia, con la presidenta de la Junta de Acción Comunal hemos enviado los oficios correspondientes para que nos colaboren pero no, nada de respuesta. ¿Cuántos niños estudian en la escuela de la vereda Triunfo 2? En este momento tenemos 21 niños. 21 niños y ¿cuántos salones son? Hay tres salones pero hay un salón que se adaptó para la sala de cómputo y el otro es donde tenemos todo lo que es silletería, todo lo que nos tocó sacar de parte del lado de donde se averió más que todo lo que rompió el árbol. Y pues ya le digo, el salón donde estudian los niños pues cuando llueve se nos le toca el profesor recoja a los niños a su rinconcito para que no se mojen para seguir dando clases. Usted me comenta que ya tiene conocimiento la gobernación frente a ese tema, ¿cuál fue la respuesta? Pues la verdad por medio del director Germán Bravo que nos comunicó el día de entrega de boletines que se hizo en días pasados, dijo que el secretario había dicho que se estaba haciendo como una contratación para varias instituciones para el cambio total de techos que tocaba esperar y en esas estamos esperando. Pero las lluvias continúan y pues ahora sí es que el agua está acabando hasta con la pintura que medio tenía la institución. A usted gracias por estar aquí en Maranduva. Muchísimas gracias de parte de los padres de familia y la comunidad en general pues esperamos pronta respuesta y que se arregle el techo de la institución para mejor seguridad de nuestros niños.